Vamos a comprarle fruta y cosas Si no, no es mejor de chico Es mentira, es una broma José, ¿no te vamos a mí nunca a la vida? Porque estamos ahora mismo aquí en Barcelona con mi Jenny Es una buquería comprando chuchos Hola mi party, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mira, me grabo así porque tengo un careto Entonces no es recomendable que me grabe los ojos Porque tengo muchas ojeras Bueno, vais a ver varios días conmigo Como siempre, lo que más os gusta Ahora mismo estoy limpiando Mira cómo tengo el baño lleno de productos Y esto también lo estoy limpiando Vais a ver varios días conmigo Me voy a Barcelona, me voy a la Warner Me voy a ir a ponerme las pestañas Así que todo eso lo vais a ver Buenos días Vamos a comprarle cositas al bebé Perdón mis pelos Vamos a comprarle fruta y cosas Tengo unos pelos de loca Pero no pasa nada Hemos estado en la revisión del niño Pues esto es un calabací Y la verdad es que está todo bien El bebé está perfecto Vamos a hacer fajitas Tengo que comprar el pollo, el queso No hay fila de hernia No hay fila de hernia Vamos al bebé durmiendo Mola mucho Porque es que no duermo por el día Entonces es un placer Que esté durmiendo Mira si vais al Mercadona Tienes que compraros Este queso viejo cremoso Es el mejor Mirad, después de hacer la compra he visitado a Giné para que me haga las uñas Y la verdad es que me han encantado Os tengo que decir que ha sido sorpresa Porque hemos hecho un juego De que ella me ponía los papelitos Y yo tenía que cogerlos Y ha quedado así La verdad es que me encantan Son súper bonitas Me recuerdan a Campanilla Estas son las uñas que voy a llevar para Beyoncé Me parecen preciosas Y también os tengo que decir que hoy le voy a hacer el puré de verduras al bebé por primera vez He estado en la revisión y me han dicho que ya le puedo meter verduras Así que ahora cuando le dé el puré os lo enseño Mirad, le he echado patata, puerro, zanahoria y medio calabacín Así que a ver qué tal Esperemos que se lo coma Gracias por ver el video Gracias por ver el video Me parece ser que sí le ha gustado No ha dejado nada, vaya La verdad es que estoy súper contenta Porque es un niño que come súper bien Y la verdad es que estoy teniendo mucha suerte Voy a arreglarme rápido Que voy a hacerme las pestañas En lo que el José hace la digestión ¡Suscríbete al canal! Bueno chicos y chicas Pues así me han quedado las pestañas La verdad es que me encantan La súper recomiendo Me han encantado No me pican nada No duele nada Bueno, os dejo el Instagram de las chicas Para que echéis un vistazo a todo lo que hace Y la cojáis cita porque Es súper buena Es de mi parte os descuentan 5 euros La promoción era del 12 de junio hasta el 17 Si lo estáis viendo este jueves Pues os queda dos días Para coger la promoción de las pestañas Y lo que iba diciendo Que me he quedado en que Que al siguiente día Nos quedamos hasta las 9 de la noche Porque sale la B a las 9 y media Así que voy a hacer la maleta Porque mañana nos vamos a la Warner Y quiero estar tranquila Que no me pille todo a última hora Así que voy a hacer ahora la maleta Y preparar todo ¿Vale? Así que nos vemos mañana a la Warner Chicos Hola mis padres Y hoy os vais a venir conmigo A un día en la Warner Con mis padres Y con el bebé Por cierto Hoy os traemos nueva sillita del bebé Que si lo habéis visto En el último vídeo Ir a verlo Cuando la compro y todo eso Y mirad Mirad el bebé Como va Es que vamos juntos El bebé como va El todo de Jordan Con sus calcetines Está guapísimo ¡Suscríbete! 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 ¿Estás conmigo? ¡José! 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 ¡Mira! Los padres, como tienen el bono, les he dicho que se vinieran para poder montarnos y yo, y ellos están allí con el niño en un poste dándole la papilla de frutas y eso. Hace una calor increíble, o sea, mirad cómo voy. Porque yo pensaba que íbamos a hacer clic. Tenemos tanta suerte, tanta, tanta suerte, que nada más llegar nosotros a la otra atracción. Estamos esperando a ver si hay arreglas y si no, estaremos clic. ¡Mira la arregla! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si lo habéis visto en el último vídeo de Aarón que subió el concierto de Beyoncé porque estamos ahora mismo aquí en Barcelona con mi Jenny, que mira por favor su volante, que guay, divino todo, con esto de Swarovski, nos ha recogido del hotel, al siguiente día del concierto vamos a dar una vuelta con ella, la verdad es que estoy súper contenta de verla y que ella venía a por mí y todo eso es todo un detalle, así que no sé lo que grabaré, no sé si yo grabaré todo el día aquí porque no tengo memoria o grabaré un poquito de aquí y luego cuando llegue a Madrid y varios clips, no lo sé ¡Suscríbete al canal! Estoy probando arroz negro que está buenísimo E acá, muy buen, ¿no? Bella ¡Vamos! Es una boquería comprando chucho, pero tiene muy buena pinta, ¿eh? Probando chucho, chucho, probando fruta con mi Jennifer, cereza, está buenísima, chucho no fruta, fruta, la María chuche. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Adiós. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.